es que es que ojo vale ahora iluminamos esto perfecto ese símbolo nuclear se dice en un celar vale en cada templo tenemos los dos primeros los dos primeros las dos primeras cámaras nos muestran las nuevas mecánicas pulsa x para golpear con la antorcha úsalo para aprender el fuego vale con esto prendemos aquí vale vale que tiene un tiempo ah vale o dios vale 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 ya entendido ya entendido lo que quieres es que le suelte un fosfio y ahora hace ahora ahora con eso se abre y podemos abrir al siguiente perfecto y ahora le damos a este y podríamos abrir los tres para abrir ya por ahí no o qué pero vamos a ver qué hay aquí primero vale aquí nos da la pista porque no lo coges ahora perfecto y si ponemos esto aquí en el medio ahi va que soy un meloncio y en vez de irme para arriba me voy para abajo sabes y ahí lo tenemos sí 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 lo han hecho lo están bueno están en ello de hecho pazos le hace una le hizo un vídeo a la gente que está desarrollando el juego a ver a la gente le va muchísimo la tontuna y después de ver el vídeo de pazos pues ya te das cuenta de que no de que no o sea de que yo yo por ejemplo lo vi como una lo primero que pensé cuando vi lo del videojuego del batisterio fue que era una falta de respeto que era en plan de tío que el caso es sacar billetes y notoriedad y como a la gente le gusta la tontuna pero no realmente hay gente detrás que que lo está haciendo con mimo aunque no es no es simplemente por ala venga ahí la gumia y eso es bien vale a las cabras claro igual tendría que haber hecho este templo antes a chamán el dios creador en este primer mural del templo se ve otra divinidad puede tratarse de a chamán el dios del cielo abajo se puede intuir una representación de la jerarquía social donde los chamanes y gente que viste pieles estarían más cerca de a chamán mientras que debajo de ellos están los agricultores a 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 Hostia, qué guapo Vale, ya lo entiendo, ya lo entiendo Hostia, me mola mucho Esta mecánica, ¿eh? Vale, ahora lo que hay que hacer Es desde aquí Le soltamos, se prende fuego Hostia, qué guapo, tío Y ahora llega ahí Hostia, muy guapo Me gusta mucho la mecánica, ¿eh? Vale, ahora tenemos otra aquí Me cago en 10 Vale, el timing es lo importante Vale, entonces nosotros desde aquí Cogemos y le decimos Enciéndete, Cristo Y ahora cuando llegue al otro lado Le zurrimos con esta Perfecto Perfecto Qué chulo Un videojuego Romina Del siglo I Vale, era ahí Perdón Es en este Y así vemos que más O sea, vemos la nota en profundidad Entrega del fuego En esta imagen muestra A chamán otorgándole el fuego A un grupo de cuatro chamanes Al mismo tiempo parece Advertirles de su poder Quizá Solo ellos podrían poseer Y utilizar el fuego O sea, qué guapo ¿Cuánto decís que voy a tardar en... En amochar? Vale, veo que tiene fuego ahí Vale, ahí tenemos el... La ciudad Hostia, pero no llegó hasta ahí Ahí va Ahí va Ahí va Vale Pues hemos hecho uno Es como si estos monjes Estuviesen siendo iluminados Por Dios O algo así ¡Claro! ¡Claro! O sea, tú fíjate Hostia, tío Esto tiene un curro del copón Esto tiene un curro del copón O sea, si yo ahora me vengo aquí Y, claro Caemos a la oscuridad Vamos a descubrir Las dos versiones del puzzle Y del sitio Vale Nosotros tenemos el tema de las luces Ah, mira Es una mecánica nueva también Es una mecánica nueva también Pues si tiene una piedra roja cerca Se abren O sea, si está dentro del... Vale, 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 vale Entiendo Vale Entonces Lo que tenemos que hacer Hostia Me gusta muchísimo Como está pensado el juego Ay, va, qué gilipollas Que le he dado a la otra vez Vale, ahora se apagará la puerta Pero Cuando nosotros le demos aquí ¡La Kraprokin! Eso se va a encender Va a encender La... Esta que va a dar la... Ostena Ah, no Ha pasado Vale, tendría que llegar entonces Aquí antes Vale, tendríamos que llegar antes ahí, ¿eh? Vale, espérate Aquí si lo hacemos al revés En la de arriba parece que no tiene fuego suficiente No le llega el gasoil Vale, entonces esto Si la ponemos aquí Así sí Así sí Vale, entiendo Pues zúrrele, nene Que nos vamos desde aquí Y acogemos nosotros Que vaya como no esto Venga Rápido como una bala Rápido como la bala Vale, perfecto ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Lo hemos conseguido Los chamanes de la isla tenían algún tipo de conocimiento astronómico ¿Veis? Y ahora ¿Veis? Tenemos por un lado A ver ¡Ah, no! Ah, sí El mismo grupo de chamanes parece que están celebrando bajo las constelaciones O adorando a las estrellas Puede que también Ilustre una conexión O un conocimiento especial Que los chamanes tuvieron del cosmos A ver si aquí nos faltan Vale, 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 vale Pues mola mucho, tío ¡Suscríbete! 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 Ah, ¿que no ha llegado? Es que no llega, ¿sí? Vale, ahí Perfecto Vale, vale, vale Arriba Que cojeja me ha dado Vale, hay que poner una Una piedra roja ahí Vale, hay que poner otra piedra roja aquí A ver que quizá Vamos a intentar una cosa Claro, lo idóneo sería Poner ahí una piedra ¿Ves? Ahí no llega a ningún sitio Y de aquí no vamos a llegar ahí Tampoco Ah, pues igual sí que llega ahí Vale, de todas formas Estos puzzles Parecen más sencillos No obstante Vamos a hacer el del original El de la oscuridad Vale, arrimamos esto aquí A zurder No, no, vamos aquí Pero aquí, claro Aquí sí que tenemos la piedra Para poder hacerlo Ah, vale Aquí no podemos No, no, vamos aquí No lo entiendo No lo entiendo Vale, sí que lo podemos poner aquí Y se abren estas No, pero esa no Es que lo estoy liando más de lo que es Me cago en 10, José Claro, pero ahí necesitamos esto Estamos en las mismas Yo creo que es igual Necesitamos lo de explosionar aquí No, 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 no No, 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 no A ver si llega a este A ver si llega a este No, no, no ha llegado Ahora sí Vale, ahora sí Entonces ahora cogemos esto Perfecto Perfecto Pero no le da No, me va a servir para salir Y ya está Vale, pero Vale, que si hay piedra Se cierra Vale, pero podemos hacer lo siguiente Vale, ahora le zurrimos a esto Vale, ahora le zurrimos a esto Ay, que me quedo atascado Pero hemos llegado Vale Hemos llegado Perfecto Claro, pero tendría que ir con piedra aquí No, 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 no No me hace falta No me hace falta porque podemos pasar por aquí Hola, Urumi Preciosa, ¿cómo estás? No, porque ahora esto habrá que hacerlo así también Ahora esto se hará así Efectivamente Y no podría haber bajado con la piedra directamente para allá Vale Vale, vamos a intentarlo otra vez desde aquí Abrimos eso Vale Le zurrimos a esto Vale Cogemos esto Ahora se abrirá esto Vale Vale, y aquí tenemos el mismo puzzle que teníamos en el otro lado No Entonces Lo que va a haber que hacer Uff Vale Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Veo el puzzle Veo el puzzle Es esto Perfecto Ahí ya llegaríamos a ese ¿Vale? Y Desde aquí Hacemos lo mismo Ay, que no he llegado Soy gilipollas Perdón Lo que hay que hacer es lo mismo El camino del Mierda Pues está el aceite para ir tirándolo al suelo ¿Sabes? Está el precio del aceite para ir tirándolo Ahora Ahora sí ¿Y qué hacemos aquí ahora? Pues le zurrimos a esto Fuerte Fin Encenderá las dos Esas dos irán No ha funcionado No ha funcionado Vale Vale Ese sí Pero este no Este no llega Vale Ahora dime Que si le zurra Efectivamente sí Ahora sí ¿Ves? Ahora sí Entonces lo que hacemos es zurrirle a esto Ahora se encenden las dos Y lo tenemos Medio dormida Pues a descansar y aprovechar que es festivo Mujer Las noches últimamente han sido horribles ¿Y eso? Ah, por el calor Vale Claro, por el calor Pues nada Hay que aprovechar que hoy que es festivo Para descansar Y recargar energía Y si es con Un juego canario O sea Un juego con mitología canaria Pues mejor Mira que fresquito se tiene que estar ahora ahí en Canarias ¿Qué es el disco con pintaderas canarias? A ver Podríamos sacar también el El de día Ahora Aquí se ve unas personas tallando unos relieves en un enorme disco de piedra Dividido en tres secciones con pintaderas canarias Mientras otros parecen estar rezando o adorándolo Debe de ser algo sagrado Esta imagen tiene algo inquietante Claro, la primera es la de la luz El rombo que hemos visto Y el triángulo que es el que estamos sacando ahora mismo Vale Pero podríamos intentar hacer el del este Vale Ah Ha Vale, y ahora prendemos el fuego a esto Vale, y tenemos dos Con esos dos podríamos ir ahí y cogeríamos un tercero, que es el que necesitaremos para el otro Vale, vale, entiendo, o sea, al fin y al cabo este puzzle es igual que el anterior Este es igual que el otro que hemos hecho Mola mucho porque está marcando justo por donde tiene que ir el este Uy Vale, vamos a coger la otra piedra que hay aquí también Fanta de sandía Hostia, me suena Yo creo que eso lo he probado yo también Yo creo que eso yo lo he probado Madre mía, que egocéntrico, eh Yo creo que yo eso Vale 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 ¡Gracias! Ah, vale, que solo va para ese de ahí, arriba Claro, porque este necesita dos, ¿verdad? Madre mía, tío Claro, 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 por eso está este puzzle Hostia, pues, ¿mola? O sea, realmente han hecho el mismo escenario Han aprovechado el mismo escenario Con el mismo puzzle, por así decirlo Pero en doble, o sea Muy bien Vale, y no tenemos agua por aquí Para recargar Necesitaría, necesitaría recargar Ya está liado Ahora que lo tenía Hola, loca felina ¿Cómo estás, preciosa? Hostia, me moló mucho, tío El José Ra de Rivia Está muy bien hecho Ferry, el maestro del Photoshop Te vamos a llamar ¿Son sin azúcar? Hostia, pues guay Últimamente las energéticas También han sacado la versión de sandía Y están bastante ricas A mí el monster ultra sin sandía También me Me molaba Ah, vale, entiendo Como me traigo yo aquí otra piedra Claro, tenemos que hacer esa Primero No, he llegado, tío Mátame camión Y... Bueno, voy a hacer un try Y si muero, pues ya está No he llegado En los canarios es que Eran muy de jarras Hostia, me molan mucho Las mecánicas que tiene el juego Hostia, claro Este no podemos Y la madre que me parió Si traemos este primero No ¡Suscríbete! Es que soy, espérate, porque soy yo un poco tontino Si lo que quiero es esto No necesito lo otro Ah, sí, sí, lo necesito, sí Hay copón Pero entonces no puedo coger esto No lo entiendo Pues no puedo poner uno aquí ¡Hola, Cacín, bonito! Vale, yo creo Yo creo que esto va a ser Un rollo así A ver, si le doy a este No llega a ese Vale, ese tampoco llega ahí Y si lo pongo este aquí ¡Suscríbete! No lo entiendo, tío No lo entiendo Vale, y ahora aquí tenemos dos A no ser Que claro, este llegue a encender aquel No, no llega No, no llega esta tiene que poder sacarse de aquí esta se tiene que poder sacar de aquí de alguna forma con tres esa es para que pasemos ahí con tres es un pisto ok dale duro rina bonita y hola dilead hermoso hermoso dilead ay dilead que bonito si tenemos la piedra tenemos que pasar por el otro pero si tenemos los dos es que es muy raro esto a no ser claro que estoy yo pensando en encender las estas con las piedras cuando a lo mejor lo que quiere es que encendamos con las llamas yo ahora puedo coger furrirle a esto y a esto así vale a ver una dos y nada no puedo sacar la piedra de aquí o sea aquí está claro vale que si yo le pego un fostio a esto se encienden las dos amigo vale 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 ya lo he pillado ahora sí José R ha visto la luz José R ha visto la luz José R, Kacin, gracias por dejar el urqueillo, bonito Esto no va a llegar ahí ni de coña, tío Ay, espérate que aquí hay más Claro, pero esto... Esto le da a Star 2 Solo se enciende una No, y ni eso Vale, aquí hay que poner una Aquí hay que poner una para que se encienda esa Y esta debe estar aquí Para que se encienda esa y esa de ahí Pues si yo le zurro a esta Se encienden dos, si no me equivoco Vale Dos Porque no enciende la de abajo O sea, no enciende la piedra de abajo ¿Verdad? O sea, no enciende la piedra de abajo ¡Increíble! Increíble Lo tenemos Eh... Hostia, Dragon ¿Estás todavía por ahí? Dragon Zot Si estás todavía por ahí El juego es guayota No sé si estás todavía por ahí Uy Uy Lo paso por ahí Vale, vamos a ver Buah, pero es que esto ni de coña Ni de coña Me paso yo la versión Con luz En la vida Nada, venga Aquí estás Y ya estoy Ya estoy Antes de ver Antes de ver Cómo es el mapa Ya Ya la he cagado Ya está En modo noche No podemos estarnos Mucho más con esto No aguanto mucho más En el modo luz Vale, por ahí no podemos Vale, esto no lo vamos a poder sacar De aquí Pero Sí que se puede utilizar Como explosivo Nos lo está marcando Que se puede utilizar Como explosivo Este sí que se puede pasar Por aquí Pero nos interesa Pasarlo por ahí ¿Para qué? Esto pasaríamos Para allá No tiene sentido Vamos a encender Eso ahí Yo creo que no le daría Doble Y aquí necesitamos Traer una Ah, vale Esta Vale, que se habrá Que traerla Por aquí Vale, hay que traerla Para este lado Para eso necesitamos Dos luces ahí Vale, ya hay un Vale, entiendo Entiendo ¿Por qué queremos sacar Esta de aquí? Porque hay Una luz Aquí Perfecto Gracias por el follow Abyss Entonces si cogemos Encendemos esto Y podemos pasar Por aquí Uy, no me da tiempo Vale Lo tenemos Vale, por ahí no podemos Y por ahí tampoco Es decir Que hay que Soltar la hostia Y venir No, no, no No me da tiempo Vamos Así, sí Vale, perfecto Ahora este puede Iluminar eso Coño, pero no Ah, vale Porque si la ponemos aquí Y soltamos la hostia Se encienden dos Al mismo tiempo Y podemos pasar este aquí Perfecto Y este es solo uno Por lo que podemos pasar Tranquilamente aquí Y ahora esto sí Lo podemos dejar en el centro Y tendríamos Tres Esta explotaría esta Esta explotaría esta Lo único que habría que hacer Es traer el aceite Aquí Raro Pero Poca broma Porque tendríamos Que salir Tendríamos que salir De aquí Porque donde tenemos Que llegar Es allí arriba A ver Si lo he hecho bien Este no está bien hecho Porque tiene que coger Eso Y coger esto Vale Vamos a intentarlo Pues si lo he hecho bien Sí Ole Lo tenemos Como me mola El puzzle Parece que se adentraron A escondidas En este templo ¿Para qué? Vale A ver Vale a ver Parece tener lugar De noche En ella Aparecen personas Adentrándose a escondidas En el templo De Hachaman Tal vez pretendían Robar el fuego Madre mía Tío Si nada más Empezar Ya voy a morir Coño Si hay Y como abro ese Ya está Ya está De mi terra, de mi terrón Bonico, ¿cómo estás? Yo estoy convencido De que los puzlers de estos Del modo oscuridad no me va a pasar Ni uno ni medio, ¿eh? Ya, pero no Si esto, a ver ¿Se puede dejar aquí? ¡Oh! Mira si lo podemos dejar aquí ¡Hostia, qué guay! Anda Vale Bueno, entiendo ¿Qué quieres ahora? ¿Te puedo encender dos? Ah, entiendo, entiendo, entiendo Aquí hay una mancha de estas Vale, y con esto ¿No puedo pasar para allá? Ah, pero bueno Una vez que explote, sí Entonces lo que hay que hacer es Dejamos esto aquí Pasamos para acá Le soltamos unos tiestos Encendemos el fuego Pasamos para acá Y lo que hay que hacer es Supongo No, no supongas tanto, José Ra No supongas tanto Igual desde aquí arriba A este Vale Vale Con eso Vamos a encender Un fuego Vale Y no podemos encender los dos Porque si no Se prendería del todo el copón Entonces ahora ponemos esto Le zurrimos a eso Que explote La cogemos Cogemos esto Y ahora podemos pasar para acá Efectivamente Efectivamente Guapo, guapo Y con fundamento Vale 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 Con esos dos Prendidos Si solo necesito Prender esos dos Porque tengo tantas piedras Aquí ahora Vale Vale Esos dos Encienden Si le doy ahí Tengo tiempo suficiente Porque ¿Para qué quieren el aceite? ¿Para qué es el aceite? O sea Sin Me vengo aquí No he prendido esa ¿Para qué es el aceite? solo podemos pasar con una y ah 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 ¿Cómo lo pongo? Vas a lavarte el turrón, dice No sé Ya tenemos aquí dos Estas Vale, si yo A ver, que no llegue al fuego Vale Si yo prendo a esta Esa pierde Efectivamente Vale Entonces vamos a hacer lo siguiente Llega Llega esta, esta Si, ¿no? Efectivamente, ahora sí Claro, pero si yo le prendo a esta A esa le prendo también Vale, entonces Hacemos esto Vamos Esto aquí Y la otra que había dejado yo aquí ¿Dónde está? Aquí Claro, es que no va a durar O sea, yo voy a tener lo suficiente como para coger esta Y esta Y si yo le doy a esa Si yo le suelto a esta Explota esta también Y prende el fuego A no ser A no ser Que efectivamente Lo que queramos es que prenda hasta aquí ¿Vale? 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 Ahora no prendería ahí Esto se quedaría Nos daría tiempo suficiente A esto Pillamos esto Cruzamos Aquí me deja la piedra Algo he liado por aquí Claro, pero eso no va a llegar nunca en la vida ahí Eso no va a llegar nunca ahí No lo entiendo ¿Vale? 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 Llegaría Eso es para encender esta No lo entiendo Hola Ancho Bonico Muchísimas gracias Gracias por dejar el lurque Y yo Un placer A ver Ya está, ya no llego Vale, yo creo que eso es lo que quiero No quieren que hagamos Pero bien ¿Sabes? O sea, quiere que nos vengamos con esto hasta aquí Que esto le dé el tall power aquí Que ahora nosotros desde aquí cojamos y hagamos Atacrover Claro, igual desde aquí Hostis Eso era Ahí va Ah, bueno, no Porque ahora tenemos esto aquí Y ahora podemos hacer esto Y lo tenemos Lo tenemos Vámonos Lo que sea que hicieran esas personas Enfureció a chamán A chamán Y por eso Rerroleó Y se hizo Mago Vale Vámonos 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 Vámonos